... cantidad de multimillonarios. Hay incluso un presidente que integra esta exclusiva lista. Por ejemplo, según Forbes, en el mundo hay 2.153 multimillonarios. Los más ricos de México, los dos primeros son Carlos Slimp, y además que es puesto 5 en la lista global, Germán Larrea Mota Velasco, en el Brasil, en el Brasil, los más ricos en el Brasil, Joseph Zafra, en el puesto 31, también Jorge Paulo Lehmann y Familia, son 58 los brasileños que integran la lista Forbes. En Chile, entre los 11 millonarios, Iris Fontbona y Familia, Julio Ponce, ella es Iris Fontbona, que es en el puesto 74, además. Y bueno, ¿quién está entre los 11 millonarios chilenos? Está también Horst Paulman, Álvaro Zayet Bendek, y ¿saben quién más? Está el expresidente Sebastián Piñera y Familia, entre los más ricos de Chile. El presidente, el presidente, perdón, Sebastián Piñera, el presidente Sebastián Piñera. En Perú, Carlos Rodríguez Pastor, Vito Rodríguez Rodríguez, están entre los más ricos del Perú. De Venezuela, hay solo dos, según Forbes. En Venezuela, él es Gustavo Cisneros y Familia. En Argentina, los dos primeros son Alejandro Bulgeroni y Alberto Rommers. Esta es la lista que informa, que presenta Forbes. Y la presentaron hoy. Estos son los más ricos de Latinoamérica del 2019. Muchas gracias a Gonzalo Chávez, analista económico, por acompañarnos esta noche. Y bueno, Gonzalo, al ver esta lista, estamos viendo también que uno de cada 10 personas en América Latina, según la CEPAL, vive en la pobreza extrema. Y cuando vemos esta lista decimos, ¿qué es lo que está pasando? Seguimos con los niveles de pobreza, pero hay multimillonarios. Bienvenido, qué gusto poder conversar contigo. Muchas gracias, buenas noches. Sí, evidentemente, no solamente en América Latina y en el mundo, uno de los problemas más complejos es la desigualdad, es la concentración de la riqueza que se ha producido en los últimos años. Hace muy poco tiempo atrás, un par de años atrás, Thomas Piketty hizo un libro muy, muy importante, que fue considerado inclusive el segundo capital, ¿no es cierto?, que había escrito en Marx en los años 1800 y tantos, pero él hablaba de justamente la desigualdad y cómo el sistema ha habido creando este grupo de súper ricos, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de sectores, pero la población en África, en parte de América Latina e inclusive en los países desarrollados de pobres ha aumentado. El fenómeno este que vivimos de un surgimiento muy fuerte del populismo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en otros países del mundo, tiene que ver también con este proceso de globalización desigual que ha habido en el mundo, que ha concentrado la renta en grupos, en países y en personas de manera muy elevada y ha empobrecido especialmente a la clase media, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Eso ha generado una revuelta, una rabia, ¿no es cierto?, y ese en parte es, de alguna manera, el surgimiento de los populismos, de la misma manera en Brasil. En Brasil tú tienes unas desigualdades sociales brutales, a pesar de las mejoras que se han dado, digamos, en los últimos años en Brasil, cuando se dice, por ejemplo, que con el gobierno del PT, 30 millones de brasileros habrían salido de la pobreza, ¿no es cierto?, a pesar de todo eso, las desigualdades son muy grandes en el ingreso, en la riqueza especialmente, y lamentablemente no medimos de manera adecuada esa información. Estas son intuiciones que se tiene, más por la riqueza de algunos cuantos, pero, lamentablemente, nuestras mediciones de desigualdad, de riqueza, son precarias en general. Yo leía el informe de la CEPAL, Gonzalo, que ahí actualizan la forma de medir la pobreza y pobreza extrema, primero, incorporando los datos provenientes de las nuevas fuentes de información, y segundo, aplicando como una metodología de manera uniforme que permita un mayor grado de comparibilidad entre las mediciones de los países de la región. Eso es lo que señalaba el documento. Sí. No, se han hecho cambios significativos. A ver, lo que pasa es que el concepto de pobreza y la manera de medir ha cambiado mucho. Hace 50, 60 años atrás hablábamos de pobreza sobradamente como ingreso, y decíamos, ok, el PIB, la riqueza general en un año en un país, es de 40 mil millones de dólares, somos 10 millones de personas, por tanto, el ingreso per cápita son 4 mil, y ese era un indicador. Entonces, Estados Unidos tenía 30 mil, Brasil 8 mil, Bolivia, digamos, hace 50 años tenía 600, 700 dólares, entonces, ese era un indicador vinculado a ingresos. Y se hablaba, no sé si tú, en las épocas de que pobreza, eran personas que estaban por debajo de un dólar de gasto por día, y las personas que gastaban un dólar por encima eran no pobres. Entonces, eso durante mucho tiempo, y hasta en la actualidad se habla de pobres y no pobres, utilizando este umbral de un dólar hacia arriba o un dólar hacia abajo. ¿Y cuando hablamos de extrema pobreza? Extrema pobreza es los que están por debajo de un dólar, ¿no es cierto?, e inclusive están con 50 centavos de dólar, son absolutamente excluidos. Pero esa medida tiene limitaciones, es precaria, ¿no? Entonces, después pasamos y dijimos, no, hay que ver acceso a servicios básicos. Entonces, además de los ingresos, que pueden ser bajos, ¿los pobres tienen salud? No. ¿Tienen educación? No. ¿Tienen servicios básicos? No. ¿Tienen posibilidades de ejercer libremente sus posibilidades económicas? No. Entonces, se comenzó a construir el índice de necesidades básicas, por ejemplo, y se comenzó a construir el índice de desarrollo humano muy famoso, ¿no es cierto?, en los años 70, 80, que lo lanzó las Naciones Unidas, y fue un cambio significativo. Dijimos, pobreza no es solamente un tema de ingresos, pobreza tiene que ver con cobertura de salud, tiene que ver con expectativa de vida, tiene que ver con calidad de educación, en fin, se sofisticó nuestro análisis, ¿no? Pero igual había dificultades de que si eso estaba midiendo bien, digamos, el tema de la pobreza. Y los conceptos comenzaron a evolucionar y dijeron, bueno, lo que pasa es que pobreza también lo mide uno de una manera muy externa. Viene el analista, el economista, el sociólogo y dice, pobreza es esto, pero no le pregunta a la persona cómo se siente, si se siente pobre o no se siente pobre, cuáles son sus expectativas. Entonces, los conceptos de pobreza dijeron, ok, tienen que incluir la percepción y la opinión de la gente que está en esa condición. Y finalmente, digamos, haciendo un resumen muy rápido de esta evolución conceptual de lo que es pobreza, vino probablemente la contribución más interesante de los últimos años con Amartya Sen, quien dijo, ok, pobreza no es solamente temas materiales, ingresos, acceso a salud, pobreza tiene que ver con el tema de la libertad de las personas. Un no pobre, una persona que no es pobre, es quien puede elegir qué hacer, qué camino seguir, qué tipo de educación buscar para sus hijos, qué empleo conseguir. Y un pobre es al que exactamente lo contrario. Entonces dijo, pobreza, no es cierto, también es coartar la libertad. O sea, que las personas no tengan capacidad de decidir las cosas que tienen que hacer. Puede ser que mejore tu ingreso porque tienes un bono o porque alguien te da dinero, pero eso no te hace menos pobre, sino te hace dependiente. Y en el concepto de Amartya Sen, ese es un pobre, ¿no es cierto? Porque no puede decidir las cosas que puede hacer. Entonces, estos conceptos de pobreza han cambiado de manera muy compleja, muy rápida, y las dificultades de medir son bastante complejas también, ¿no es cierto? Porque se hacen encuestas, se miden, digamos, diferentes tipos de ingresos y siempre nuestros instrumentos son muy precarios a la hora de hacer nuestros análisis. Nuestras realidades son similares entre Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, porque cuando uno mira cuáles son los factores cuando la CEPAL ha medido la ingeniería de pobreza, encuestas de ingresos, gastos, índices de precio al consumidor. Pero uno, cuando te preguntan en el hogar, tal vez podría salir la referencia más clara de lo que es la realidad en un hogar. Sí, lo que pasa es justamente cómo medir un hogar, no sé si todavía vienen las encuestas de hogares, o cómo medir la situación de una persona. Vengámoslo al ejemplo de Bolivia, que creo que es súper interesante. No hay la menor duda que en Bolivia los niveles de pobreza, digamos, han bajado de algo como 64% a 39%. Realmente un avance importante. Especialmente esta caída se ha dado a partir del año 2000 y tuvo su auge, yo diría, entre el 2006 y el 2014. Después se paró eso. Se paró y de repente está más estancado ahora, a lo menor nivel, no ha caído tanto. E inclusive se sospecha, porque los datos todavía son muy precarios, que en el 2007 la pobreza habría subido un poquitito en Bolivia. Probablemente porque se acabó el boom de las materias primas, en fin. Podríamos ver qué ha pasado. Pero esa es la forma de medir a través de ingresos. También las necesidades básicas han mejorado. Pero cuando uno observa en términos comparativos y utiliza índices de pobreza, vemos que en Perú, que en Brasil, que en Argentina, la pobreza ha disminuido a una mayor velocidad, o no ha caído a la velocidad nuestra. Y cuando utilizamos el índice de desarrollo humano, Bolivia sigue en el puesto 118, de 188 países. O sea, muy abajo, a pesar de las mejoras que ha habido. Y seguimos siendo, en América Latina, uno de los países más pobres de la región. Chile es el menos pobre y el más igual. Ahora, en términos de desigualdad, utilizamos lo que se llama el índice Gini, que mide las distancias entre los más ricos y los más pobres. Pero ahí también hay problemas de medición. En los países desarrollados, estos índices incluyen el ingreso laboral de las personas, pero también la riqueza, ¿no es cierto?, asociada a bonos, alquileres, o sea, a acciones que reciben. O sea, mide no solamente ingresos, sino mide riqueza en general, que está compuesta no solamente de lo que recibes por trabajar, sino también de los otros activos que puedes tener, que te da plata, ¿no es cierto?, si eres empresario y demás cosas. Lamentablemente, en Bolivia, nuestro índice Gini no mide riqueza, mide ingresos, y mide ingresos de un estatus medio a un estatus bajo. Entonces, tenemos una visión parcial. El 80% de la medición que hacemos del índice Gini está vinculado a ingresos laborales, en el sector formal e informal. Entonces, no estás viendo a la parte superior más rica de Bolivia, estás viendo de la clase media, ¿no es cierto?, abajo, y obviamente los más pobres. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Eso ha mejorado, o sea, ha habido el índice Gini, ha tenido una mejora, ha subido. Pero, ¿qué ha pasado? Ha subido, se ha producido un efecto de un sándwich. La clase media, media, ¿no es cierto?, ha bajado. También ha bajado. Y lo que ha subido son los empleos de baja productividad, servicios, comercio, muy vinculados al sector público. Pero esa es una fotografía muy borrosa de la desigualdad en el país. Evidentemente, te mide una partecita, de estos que están generando ingresos solamente, no riqueza, pero no te mide la parte de arriba, que es de los más ricos que seguramente en el país en los últimos años ha incrementado. E inclusive viendo eso, el índice Gini también nos pone en los puestos más bajos de América Latina, debajo de Chile, debajo de Argentina, debajo de Perú. O sea, a pesar de estos cambios, y todavía teniendo una visión muy parcial de la desigualdad, solamente de una partecita, de medio para abajo, ha mejorado. Pero probablemente, si pudiéramos tener información, por ejemplo, si tuviéramos impuesto a la riqueza o impuesto a la renta, que se llama, podríamos ver cómo están los más ricos. Podríamos ver el panorama más completo. Así es. Bolivia tiene 11.300.000 habitantes, de los cuales 3.900.000 son pobres. Estamos hablando del 35%. Bolivia es el país que menos bajó la pobreza, según Cepal. Lo que nosotros vemos en las noticias, ¿te acuerdas todo el tema mediático que se dio con el Lamborghini? Sí. Sin embargo, hay una gran cantidad de vehículos importados que están entre 70.000 y 200.000 dólares. Claro, yo creo que esa es justamente la parte que no está midiendo el GIN y la parte que no estamos viendo de esta generación de riqueza que se ha dado en los últimos años. Porque el país, evidentemente, ha pasado de ser una economía de 10.000 millones de dólares a ser una economía de 40.000 millones de dólares. Hemos multiplicado por cuatro el Producto Interno Bruto por razones de los precios internacionales, por el crecimiento que se ha producido en diferentes sectores. Pero cuando uno hace una observación, uno ve que la desigualdad sigue muy fuerte. Probablemente una de las externalidades positivas que tiene el teleférico es ver de arriba la desigualdad. Cuando tú tomas el teleférico, digamos, en la zona sur, en Irpavi, y vas circulando, y cuando ves la ciudad, ahí puedes ver los niveles del índice de desarrollo humano. Cuando llegas a ciertas zonas o muy altas, y cuando bajas la calidad de las, digamos, de las casas, son muy bajas, y ves, tú puedes hacer un viaje por la pobreza en Bolivia por, de alguna manera, los indicadores sociales que han habido. Entonces, evidentemente Bolivia ha mejorado la pobreza, pero la calidad de los servicios públicos es muy baja y nos pone en un nivel todavía muy precario. En educación hay más cobertura, probablemente, pero la calidad es muy baja. Hay estudios que muestran que nuestros alumnos de tercero y cuarto básico no entienden lo que leen y básicamente saben operaciones de sumar dos por dos. Así que cuando le pones una operación de dos dígitos, ya no lo puede hacer. También sabemos, nos siento, que los grados de dificultad con que salen nuestros bachilleres, que tienen enormes dificultades de hacer básicas pruebas para entrar a la universidad, sabemos que en Bolivia, por ejemplo, nunca hemos hecho el INSE PISA, o sea, ni aparecemos, que es un indicador. Entonces, el tema de la calidad de la educación es complejo y eso no lo miden estos indicadores fríos que son. El tema de salud, ni hablar, ¿no es cierto? Recién, después de 13 años de gobierno, después que ha pasado la bonanza económica, el gobierno ha decidido hacer el seguro, el sistema económico, que es una forma de socializar la precariedad, es una forma de socializar la pobreza, es una forma de socializar, ¿no es cierto?, realmente la precariedad que hay en el sector público, su público en medicina. Entonces, ¿por qué no ha sido acompañado del dinero, los recursos y las partes técnicas que se necesitan? Obviamente que el servicio debe ser único y universal para el tema de la salud, pero no con 200 millones de dólares, que es para cosas muy básicas, necesitas 1.200, 1.500 millones de dólares para que eso sea sostenible. Claramente ahí no hay una visión de mejorar las cosas, sino de, obviamente, crear clientelas y buscar apoyo electoral, digamos, preelecciones. Entonces, en salud es un desastre, ¿no es cierto?, en educación somos muy precarios y el indicador este de que vamos más tiempo a la escuela es, pues, mentiroso. O sea, vas 12 años, pero no sales hablando inglés, no sabes hablando matemático, no sabiendo matemático, o sea, pasas 12 años perdiendo tu tiempo. Por eso muchas veces la gente no apoya, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque se ha desvalorizado el premio de la educación. Hace 15 años, tú cuando, digamos, por cada año de estudio, tú recibías 11, 12 bolivianos adicionales, ahora recibes cero. Entonces, el premio de la educación no existe. Por eso buena parte de la población se ha ido al sector informal de más baja productividad, ¿no? Si hablamos de servicios básicos, pues el tema de la basura, el tema de los servicios básicos de alcantarillado. ¿Quieres que te diga cuál es la próxima crisis que va a haber en nuestro sector, que está cantada, ¿no es cierto?, en muchas de nuestras ciudades va a ser el alcantarillado. Porque donde habían casas, donde vivían, no sé, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, 10 personas, ahora hay un edificio de 500 personas y la alcantarillada no ha cambiado. O sea, es bastante sencillo saber que eso, ese alcantarillado no va a soportar, porque detrás, la casa va abajo, 500 personas. O sea, otras 500 personas que obviamente van al baño, se utilizan todas las cosas y eso va a sentarse en un sistema totalmente precario. Entonces, los servicios básicos han sido muy bajos y nos ponen en indicadores sociales todavía muy precarios. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta noche. Como siempre, es un placer poder conversar con vos. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa. Por favor, enseguida regresamos. Tenemos más para compartir con ustedes. Mucha información, muchas entrevistas que enseguida les damos paso luego de unos tres minutos de ausencia.